Merva presenta la sección salud El cuello uterino es el área más afectada cuando se sufre de displasia. ¿En qué consiste esta enfermedad? La respuesta puede ser bastante compleja, pero en palabras sencillas son anomalías en las células de la superficie del cuello uterino. Para tener una displasia, generalmente usted tiene que tener el virus y el virus tiene que quedarse mucho tiempo con usted. Eso se llama una persistencia del virus a nivel del organismo. Entonces, ¿qué factores hacen que el virus se quede más tiempo con usted? Ahí sería básicamente el sistema inmunológico. Entonces, cuando hablamos de que el sistema inmunológico está bajo, lo que llamamos nosotros comúnmente las defensas, entonces el virus puede entrar a nuestro organismo. Es muy importante que la paciente consulte con el ginecólogo cada año después de que cumple los 21 años de edad. Entonces, si no es por un papanícola o porque la paciente durante la revisión ginecológica le encontraron alguna alteración, no se detectan los casos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el control y el chequeo general de la paciente con su médico tratante y su bucólogo. Este trastorno celular tiene tres niveles. La displasia es un precáncer, es una alteración celular que tiene tres niveles o tres grados. Displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Entre más se acerca severo, más cerca está de cáncer. Lo único que diferencia una displasia severa de un cáncer invasor es que el piso del cual crecen las células hacia arriba está intacto. Cuando las células esas que están alterando el grosor de la mucosa del cuello del útero se rompen hacia la profundidad, es decir, rompen el piso y se meten, entonces ya deja de ser una displasia severa o carcinoma in situ para convertirse en un cáncer invasor. Causas de riesgo Fumar, embarazos a corta edad, vida sexual activa antes de la mayoría de edad, tener múltiples parejas sexuales y usar medicamentos que inhiben el sistema inmunológico. Un cuello sano, así es como se ve un cuello normalmente, un cuello que no tiene ninguna alteración y ahí tenemos variantes de alteraciones. Esto es un cuello en donde vemos infección por virus del papiloma, con la aplicación de una sustancia y un microscopio. Entonces se ve una mancha blanca en el cuello del útero que puede ser extensa, puede ser pequeña dependiendo de la severidad del cuadro. Las displasias se manifiestan como lesiones ya más intensamente coloreadas en donde tenemos en el cuello del útero una lesión blanquecina, aquí, y que tiene distintos patrones de presentación. Tenemos mosaico, tenemos base, tenemos punteado, etc. Entonces lo que hacemos es un corte en ese cuello, así, resecando toda la zona afectada, ¿verdad? Y sacando una porción de tejido como se saca una cucharada de helado o un helado que está nuevo. Así es como repara después del tratamiento. Tenemos un cuello que tiene un aspecto totalmente sano, muchas veces mejor que un cuello original. Fortalecer el sistema inmunológico y visitar al ginecólogo regularmente son dos acciones que le pueden salvar la vida y evitar la aparición del cáncer. ¡Suscríbete al canal!